Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en más información del mundo, los festejos por la llegada del Año Nuevo se vieron ensombrecidos en China luego de que se registró una estampida 20 minutos después de la medianoche en la ciudad de Shanghai. El incidente dejó un saldo de 35 personas muertas y al menos 42 heridas. Hasta el momento se desconocen las razones que pudieron originar esta tragedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.